Avisamos ya al principio del programa que vamos a hablarles de la cena solidaria que cada año organiza CEDAO en Jerez, pero que este año lógicamente se va a ver afectada por la pandemia, pero no quiere decir que no se vaya a hacer esa campaña solidaria. De hecho, con el eslogan Me Acompañas se ha puesto en marcha desde este pasado sábado, día 21, esta campaña para animar a todos los ciudadanos a que colaboren con esta entidad que además aprovecha todos estos actos para recaudar fondos para poder seguir realizando toda labor formativa para los usuarios de CEDAO. Para hablarnos y darnos más detalles sobre esta campaña nos acompaña ya su presidente Javier Márquez. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, desde el pasado 21 de diciembre a través de las redes sociales de CEDAO, Twitter, Facebook y YouTube, estáis emitiendo una serie de vídeos de gente conocida para animar a todo el mundo a que les acompañemos a una cena. Y esa cena es la cena sanitaria de CEDAO, que este año no se va a poder realizar físicamente, pero que virtualmente sí se va a poder seguir esa campaña con donativos para la entidad. Es correcto. Este año, por desgracia, nos está afectando esta situación como a todo el mundo. Y bueno, hay eventos que prácticamente es imposible de realizar, entre ellos la cena. Date cuenta que nosotros metemos más de 600 personas normalmente en la cena. Eso es inviable en estos momentos una reunión de ese tipo. Pero también es cierto de que la asociación sigue abierta, sigue viviendo y tenemos que seguir. Los chavales necesitan el apoyo de sus programas. Y lógicamente esta situación nos está causando un gran trastorno económico y tenemos que reinventarnos para poder subsistir. Entonces queríamos, por un lado, que no nos falte ese ingreso de la cena anual. Y por otro lado, tener la cita con nuestra gente, con nuestra familia, nuestros amigos, toda la gente que nos apoya todos los años. Pues de alguna forma simbólica tener la cita con ellos anual de hacer esta gran celebración que hacemos por la diversidad y por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Y Javier, ¿cómo podemos participar en esa cena? Todas aquellas personas que nos están viendo desde casa y que, oye, pues quieren colaborar con vosotros. Bueno, pues es muy fácil. Porque ya desde el sábado, como tú bien has dicho, en nuestras redes sociales están colgándose vídeos de personas conocidas que están colaborando para darle un poco de difusión y que la gente la conozca, la campaña. Y bueno, si entras en nuestras redes sociales, a día de hoy hay ya veintitantos vídeos colgados donde vas a ver la forma de colaborar, que es, bueno, realizando un donativo a partir de un euro, hasta la cantidad que cada uno considere que puede. Puede hacer directamente un ingreso en nuestra cuenta que aparece insertada en los vídeos y también hemos puesto en marcha una herramienta que hoy en día está en boga y que todo el mundo va a empezar a utilizar, que es Bizzoom. Eso funciona estupendamente, Javier. Sí, entonces tiene esas dos posibilidades de colaborar, o bien mediante un ingreso en cuenta o haciendo un Bizzoom. Sí quiere decir, porque ya nos haya más una gente, de que el Bizzoom no funciona como habitualmente con un envío de dinero, sino se tienen que meter en la opción de hacer una donación, que también te la da Bizzoom, porque al ser una ONG funciona de otra manera. Pero bueno, es sencillísimo, es igual y puedes donar desde 50 céntimos hasta lo que quieras. Y después, una segunda parte de la campaña es que la cena de Sedown es un evento que nos gusta que sea muy participativo, que sea muy abierto, que cualquiera pueda venir, que cualquiera pueda participar. Entonces queremos que las personas que nos acompañen, digamos que nos acompañen en la cena, este año es hacerse su propio vídeo, al igual que están haciendo las personas que están colaborando conocidas. Sí, como por ejemplo, hablando de gente conocida, Vicente El Bosque, Los Morancos, Vicente El Bosque, Los Morancos, Manuel de la Momia, Angelita Gómez. Robert Pazos, que también lo tenemos que decir aquí en nuestro compañero. Los chavales de Sedown, que han empezado encabezando la campaña, han hecho ellos sus propios vídeos. Hay una película estupenda, muy graciosa, que está también por ahí colgada. La pueden ver en el canal de YouTube, Sedown TV. Televisión. David de María, que saldrá hoy. Ya hay 30 vídeos preparados que van a ir saliendo durante esta semana, y aparte hay más gente comprometida y van a seguir llegando vídeos. Incluso entidades de Jerez, que ya también están los vídeos preparados. O sea, se trata de conseguir máximo apoyo como todos los años la cena. Y ahora nosotros, de manera individual, también nos podemos grabar nuestro propio vídeo, al igual que han hecho esas personas más conocidas, y colgarlos y compartirlos en nuestras redes sociales. Nosotros pedimos que nos lo envíen. Ah, ¿cómo es el consejo? Hay un correo que es sedountv.com, o cualquier correo de la asociación, si lo tienen, donde nos pueden enviar su propio vídeo. Nosotros se lo editamos con la misma tipografía que tiene la campaña, y se lo devolvemos para que ellos lo puedan compartir con su familia, sus amigos, sus amistades, con quien quieran. O sea, lo oficializáis, al igual que con el resto. Claro, es la entrada de la cena. Y eso ya por WhatsApp, por invitando... Se trata de invitarnos unos a otros, como siempre en la cena, todos los años lo hacemos. Bueno, el objetivo es que este año, bueno, que la cena, en vez de 600, pues sean 600.000 personas... Bueno, los seis milloneros, los que hagan falta. ...los que vayan a cenar. Por cierto, que son 15 años ya de esta cena solidaria de Cielo. O sea, estamos hablando de un evento solidario más que consolidado en nuestra ciudad. Sí, nosotros tenemos un par de eventos que están muy consolidados, que llevan muchos años, que son el calendario de las cenas. Y además, gracias a Dios, funcionan muy bien y prácticamente, bueno, gran parte de la financiación de la asociación proviene de estos dos eventos. Y para nosotros es importante que sigan funcionando, aunque sean estas circunstancias. Además, este año tenemos unas dificultades, pues, como todas las entidades, y como todas las familias, como todo. Este año los ingresos están cayendo, por desgracia, y no hay tantas posibilidades de obtener recursos. Entonces, como en todo, hay que reinventarse. La crisis nos enseña a reinventarnos y, bueno, un poco lo que estamos tratando de hacer. En la cena, está tradicional también hacer un sorteo. El sorteo se va a hacer. Claro, se trata de intentar vivir la cena lo máximo posible. Con la posibilidad de... Se va a hacer, sí. Se va a hacer, claro, ¿cómo podemos participar nosotros en ese sorteo? Vale, pues, hay unas bases que se han concesionado para el sorteo, que están ya disponibles en nuestra página web, para que cualquiera las pueda consultar, y donde se ha establecido que cualquier persona que done 10 euros o más, o sea, a partir de 10 euros, entrará en el sorteo de regalo, que es muy habitual, muy conocido en la cena de sedado. Y, ya te digo, no queríamos perder este año, queremos hacer todo lo posible, que sea igual que todos los años. Entonces, el último día, haremos ese sorteo. Ya hay regalos, ya hay regalos guardados. En su momento iremos publicando para que la gente sepa. Son los habituales, ¿no? Las entidades que nos ayudan están siempre, ¿no? Y se irán publicando también para que la gente los conozca. Y, ya te digo, el último día, 26 de diciembre, por la tarde, se realizará el sorteo, que también publicaremos, ¿cómo? Que probablemente nos gustaría hacerlo en directo, o sea, que se viera a través del canal nuestro de YouTube o algo. Y, nada, pues, toda la persona que done más de 10 euros entrará en ese sorteo y tendrá posibilidad de llevarse alguno de los regalos que se van a sortear. Bueno, la campaña se comenzó el día 21 de noviembre, este sábado, va a estar activa hasta el 26 de diciembre y será en esa tarde donde se haga ese sorteo para aquellas personas que hubiesen dado un donativo en cualquiera de los formatos que ha comentado Javier, de más de 10 euros y así opta a este sorteo, aunque si no pueden ustedes hacer un donativo de más de 10 euros porque no pueden realizarlo, que cualquier donativo es bueno. Si es un euro, dos, tres, desde 50 céntimos, incluso a través de Bizum, se puede hacer. Todo ayuda, al final granito a granito se va haciendo a la montaña. Tenemos un coste anual, un presupuesto bastante alto, entonces cualquier ayuda es poca. Y además el día 26 queremos también, aparte del sorteo, habrá alguna sorpresita más. Queremos ambientar un poco esa salida de la cena. Has comentado que hay dos actos principales de CEDAWN, con el que recaudáis la mayor parte de los ingresos con los que realizáis todo el trabajo formativo y educativo. Una es esta cena y otra es el calendario, que sí se pudo presentar físicamente el pasado mes de octubre y que ha sido una recopilación de algunas fotos de otros calendarios de años anteriores con niños de CEDAWN y personajes conocidos. ¿Cómo está yendo esa venta del calendario? Muy bien, de hecho la asociación queda poquísima. O sea, prácticamente se ha agotado. Pues te puedo decir, ya te voy a dar esto y yo, quedarán 800 por repartir. Que eso tiene mucho más recorrido. Prácticamente enero van a seguir saliendo. O sea, yo creo que este año se va a agotar rápido. Entonces, bueno, otra alegría dentro de la situación en la que estamos. Que las cosas vayan saliendo bien porque, ya te digo, va a ser... Tenemos una incertidumbre muy grande con el 2021. Ya 2020, bueno, hemos salido como casi lo hemos sacado, como hemos podido. Pero 2021 ahora mismo hay también mucha incertidumbre porque esta pandemia no termina de salir. De irse, de terminarse. Entonces es fundamental que estas cosas salgan bien porque, ya te digo, dependemos mucho para poder seguir tal como venimos haciendo, como los chavales necesitan. Porque al final ellos necesitan, las 13 personas que están trabajando con nosotros están porque están exclusivamente trabajando para los chavales, para los niños de la asociación. Entonces es fundamental poder mantener esa estructura porque si no empiezan ellos a perder su apoyo. ¿Cuántos usuarios más o menos tenéis? ¿Cuántos niños participan en el programa? Nosotros socios de la asociación, 62, ¿vale? Pero como somos centro concertado de atención temprana con el Servicio Andalos de Salud, tenemos aproximadamente unos 80 más que van a ese servicio. En total unos ciento y pico. Todos los que van a atención temprana no son síndrome de edad o que hace un concierto, pero bueno, también trabajamos para ellos. ¿Y con cuántos niños más o menos estáis trabajando? Pues unos 140, por ahí. O sea que lo digo para que la gente en casa sepa lo principal y lo importante que es poder colaborar con vosotros para que se siga manteniendo todo el personal que tenéis contratado y que dan servicio a estos niños que necesitan, lógicamente, la labor de edad. Para ellos, cortarle, incluso los dos meses que estuvimos confinados, hicimos lo que pudimos. Los trabajadores estuvieron teletrabajando y con los medios que se pudo, se estuvo contactando con las familias e intentando trabajar, pero no es lo mismo. Para ellos es fundamental. No te cuentas que perder los apoyos que tienen ahora mismo, aunque sea un tiempo, significa dar pasos atrás. En el trabajo que se había hecho antes. Y al final es fundamental en su vida, porque su futuro depende mucho cómo va a ser ese futuro del trabajo que se está haciendo ahora con ellos. ¿Y cómo están llevando ellos el tema de las restricciones? Bueno, el confinamiento lo acaba de comentar y ya las restricciones se están adaptando bien. Muy bien, muy bien. Sí. Está funcionando, ¿verdad? Llevamos cinco meses, cinco, no, seis, desde que volvimos a abrir. Y ellos se han adaptado perfectamente a todo el protocolo, todo el protocolo es como el que tenéis vosotros, como el que tenemos en todos sitios. Que hay que lavarse las manos al entrar, el tema de los zapatos, que hay que tomarse la temperatura, la mascarilla no se la tocan. O sea, en ese aspecto yo soy muy disciplinado. Y gracias a Dios en estos seis meses no hemos tenido problemas, no ha habido ni siquiera un susto en la asociación. O sea, que... Qué bien, qué bueno. Qué bueno es poder decir eso en esta situación. Pues, Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Recordarles a todos ustedes que está en marcha esta campaña hasta el próximo 26 de diciembre. Me acompañas y es, si me acompañan ustedes, a ir a la cena solidaria que cada año a finales de noviembre organiza CEDAWN. Y que, bueno, este año, pues es mucho más participativa porque puede participar todo el mundo, ya que es de manera virtual. Y, bueno, recordarles que también tienen su sorteo, que se han tenido que reinventar, pero adaptándose de una manera más cercana a lo que posiblemente hubiese sido una cena real. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos rápidamente hasta el Palacio de Congresos, bueno, el fallido Palacio de Congresos. Esa estructura que se quedó a medias junto al hospital de nuestra ciudad, pues hoy se está procediendo a su demolición. En este terreno, pues ya se ha avanzado que se va a instalar. Actividades económicas, como por ejemplo un supermercado, un hotel de tres estrellas y una gasolinera. Pero nos vamos rápidamente hasta allí porque allí se encuentra nuestro compañero Antonio Moure. Adelante, Antonio. Pues ahí lo ven. Es la mole de hormigón en el que hace ya algunos años se proyectaba un Palacio de Congresos y que tiene los días contados porque hace ya unas horas que ha empezado la demolición del mismo, aunque se ha empezado por la preparación de los terrenos para llegar a este buen puerto. Para hablarnos de cómo ha sido este histórico hasta llegar a este momento y de lo que se ha proyectado en estos terrenos, se encuentra, como ven, el delegado de urbanismo y también de infraestructuras, José Antonio Díaz, con el que vamos a conversar precisamente sobre este asunto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, José Antonio Díaz, me gustaría empezar a hablar con usted haciendo precisamente un histórico porque han pasado muchos años hasta llegar a este momento muy esperado también por la ciudadanía, todo hay que decirlo, porque era un paisaje muerto el que aquí podemos contemplar, urbano, que todo el mundo deseaba que aquí se realizara, se llegara alguna meta, ¿no? Efectivamente, a qué partir de que es una finca privada, no es municipal, no es pública y que aquí se iba a instalar un palacio de congreso, una estructura desoladora que demuestra, pues, la evidencia más clara del boom inmobiliario y que esta estructura fallida del palacio de congreso, pues, ha tenido a buen puerto después de muchos años de trabajo de intentar buscar soluciones a este palacio de congreso, pues, bueno, ha habido un comprador, un inversor que ha hecho realidad, pues, la demolición de este palacio de congreso y va a generar cuatro actividades económicas que va a permitir, en este caso, pues, generar empleo, generar actividad económica y sobre todo, cambiar la imagen de la ciudad. Como bien decía, el más vivo ejemplo del boom inmobiliario, además, coincide con el año 2007 aproximadamente, donde, bueno, empezó la crisis inmobiliaria, la empresa entonces, quiero recordar, el baremo 80, pues, tuvo falta de liquidez, lo dejó este solar, este inmueble abandonado y a partir de ahí, bueno, pues, empezó a dar, en cierto modo, todos los trabajos, se ha ido un poco previendo que se podía hacer con los mismos, ¿no? Exacto, quebró la empresa, entró en concurso y además, pues, lo adquirió un fondo de inversión. Ha tenido infinidad de problemas históricos y una vez solucionado toda la parte burocrática, hemos podido desbloquear esta finca y en este sentido, pues, hemos conseguido de que el nuevo inversor haga realidad lo que venía demandando la ciudadanía, que es la demolición de esta estructura y que, en este caso, pues, bueno, va a instalar cuatro actividades económicas. En primer lugar, pues, va a montar una gasolinera, en segundo lugar, un supermercado, en tercer lugar, va a montar también un hotel de tres estrellas y en cuarto lugar, pues, un subterráneo de rotación que va a permitir también la posibilidad de tener preferencias los vecinos de las torres, los vecinos de aquí, de Jerez, para poder tener una plaza de aparcamiento ante la densidad de población que existe en las torres y el problema que hay históricamente de aparcamiento. Sí, porque quien viene a diario al hospital sabe de esos problemas de aparcamiento no solo para los vecinos, sino todos los que llegan también para intentar, si no hacen uso del parking, las dificultades para el aparcamiento le va a venir muy bien sin duda a los vecinos de la barriada. También el hotel, entendemos que puede estar orientado especialmente a todos aquellos familiares, etcétera, etcétera, que se acercan al hospital. Sí, eso es lo que nos ha comentado la empresa, han hecho un estudio de mercado en el que le garantiza la ocupación completa y en este sentido han planteado un hotel de tres estrellas con 60 habitaciones y que les va a permitir pues dar también un servicio a esos ciudadanos que vienen a ver a sus familiares y que por circunstancia tienen que hospedarse en la ciudad de Jerez, por tanto, una actividad que va a generar bastante empleo y también empresas auxiliares que se van a ver beneficiadas. Desde el ayuntamiento la licencia para estas obras, ¿qué plazo de ejecución tienen? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Entendemos que intentando causar el menor problema posible también al centro hospitalario que se encuentra justo al lado, cuéntenos. Bueno, tiene un plazo de ejecución de tres meses que se puede acortar. Han traído una maquinaria especializada muy singular y que en este caso no hay una demolición controlada a través de maquinaria y que en tres meses está previsto su ejecución. A partir de ahí están solicitando la licencia para la construcción de estas cuatro actividades económicas y que en principio en el primer trimestre del año estará terminado ejecutado la demolición. Imagino que para usted como teniente de alcaldesa de urbanismo, infraestructura, etcétera, una satisfacción también personal que este punto negro entre comillas que tenía la ciudad a nivel urbanístico se solucione. Sí, pues la realidad es que estamos desbloqueando problemas históricos de la ciudad. Estamos desbloqueando este palacio de congreso pero hay infinidad de asuntos que se han ido desbloqueando como es la comisaría la jefatura de policía local o también el tabanco del duque y otros tantos problemas históricos que ha tenido la ciudad desde el punto de vista urbanístico por ese boom inmobiliario con esa crisis inmobiliaria que ha venido arrastrando en estas últimas décadas y que bueno para nosotros que vengan inversores a la ciudad demuestra que existe certidumbre que existe confianza en la ciudad de Jerez y que se está preparando para después de la pandemia resurgir y generar actividad económica y sobre todo empleo para la ciudad porque aquí no solamente va a haber empleo para la construcción de estas cuatro actividades económicas sino también el día después con empleo fijo y que bueno hay empresas auxiliares que también se van a ver beneficiadas y por tanto generará empleo. José Antonio Díaz muchísimas gracias por la atención prestada gracias a ti bueno pues estaba ocurriendo esto en estos instantes esa demolición del fallido palacio de congresos de nuestra ciudad que ya pues desde hoy será dejará de ser esa mole que veíamos siempre a la entrada de nuestra ciudad para convertirse ya un espacio con aparcamientos con actividades económicas tal y como acaba de comentar el teniente alcaldesa de urbanismo y nosotros continuamos con más asuntos por ejemplo la cultura la cultura que está bastante limitada con esto de la pandemia con las restricciones que hay marcadas pero que bueno todavía quedan pues oasis dentro del sector cultural en nuestra ciudad y para hablar de de la cultura en concreto de la poesía saludamos a esta hora de la mañana a Pepa Parra Pepa buenos días buenos días bueno tenemos un recital en la barca de la florida en la barca de la florida el jueves el jueves a las 5 de la tarde porque bueno las restricciones horarias pues nos afectan a todos y también a las lecturas poéticas por supuesto y donde se va a hacer que es lo que va a poder disfrutar el público que hasta allí se acerque porque vas a ser la protagonista de este recital pues será en el centro cultural de la barca y será abierto para personas de cualquier edad me imagino que tendrán un aforo limitado pero yo creo que hay bastante bastante espacio y te cuento Ana que esto está dentro del circuito literario del CAL del centro andaluz de las letras que lleva pues si no recuerdo mal como 22 años nada más y nada menos nada más y nada menos es uno de los de las actividades o de los circuitos más longevos que yo recuerdo hace muchos años que se está realizando en muchas pedanías en muchos pueblos en muchos lugares y yo tengo la suerte de que participo desde hace pues eso casi los 20 o 22 años fácilmente y Pepa se ha tenido que adaptar el horario a las restricciones has comentado que va a ser a las 5 de la tarde pues como máximo una hora va a durar el acto si un poquito menos de una hora para que a las 6 podamos cerrar el centro cultural que tiene el mismo horario que muchas instalaciones municipales y que los comercios en general y que has elegido para este acto de que lecturas has elegido cuáles de tus libros pues se me ha ocurrido fíjate que porque yo me aburro sola de mis propias cosas siempre y entonces tengo que hacer un juego también temático algunas veces otras veces cronológico con los poemas y en esta ocasión he querido elegir poemas que tengan que ver con la tierra con las cosechas con el cambio de estaciones me parecía muy bonito que en un lugar como la barca que está tan pegado a la tierra que se pudiera hacer ese tipo de temática ¿verdad? Yo creo que les va a gustar bastante Pepa quiero preguntarte ¿cómo es para ti para una escritora para una poeta como tú en esta situación de pandemia que tanto que tan limitados estamos el poder protagonizar y participar en un recital? Es una suerte que todavía se puedan hacer algunas cosas que todavía se pueda ir a un lugar como la barca que aunque pertenece a Jerez es otro pueblo y poder compartir los poemas la literatura el gusto por los libros yo creo que no debemos perder esa ilusión por compartir con nuestros lectores o con nuestros lectores potenciales aunque ahora no podamos ir de viaje no podamos disfrutar quizá de otra provincia o de otros países incluso como la poesía a veces nos proporciona porque a mí me ha dado muchas alegrías y muchos viajes la poesía pero también ir a la barca o ir a Torrecera o ir a Estella del Marqué pues también es una suerte Claro que sí además no podemos viajar físicamente pero a través de la literatura de la lectura y de la poesía podemos viajar a cualquier parte a cualquier estancia que nos indique esa escritura Eso por supuesto eso siempre la lectura y el libro es una ventana a otro mundo a otros mundos y nos hace viajar por supuesto con la imaginación mientras que no podamos coger un avión coger un tren que yo espero que pronto podamos hacerlo porque el viaje debería ser algo intrínseco para nosotros porque viajar nos abre la mente nos abre los canales de la empatía y es algo necesario y yo creo que es imprescindible Pepa la actividad es a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Barca de la Azorida abierto para todo el mundo tendrá su aforo lógicamente y bueno una oportunidad para todos los ciudadanos de Jerez porque recordamos que nos podemos trasladar sin ningún problema a cualquier pedanía o cualquier barriada rural de nuestro municipio y sobre todo también para la gente de la Barca que además es un pueblo súper participativo y que bueno pues va a estar ahí presente el próximo jueves a las 5 de la tarde Pepa yo quería preguntarte también un poco por la Fundación Caballero Bonal porque claro se ha aplazado todo está todo paralizado no sé si tenéis visos de saber cuándo vais o cuándo se va a poder retomar la actividad nosotros esperamos que después del puente de la Inmaculada podamos retomar las actividades de tarde si se amplía un poco el horario porque a las 6 de la tarde es demasiado temprano quizás para algunas presentaciones tenemos el día 14 de diciembre programada una actividad que deseamos y esperamos que se pueda realizar que es la presentación de un libro de micro relatos de Virginia Reguera que se titula Microestesia esperamos que sí que se pueda que se pueda hacer mientras tanto recuerdo que tenemos una biblioteca magnífica de tema contemporáneo de literatura contemporánea especializada además en el 50 en la posguerra y que se puede visitar que se puede venir a leer a la biblioteca y que se pueden sacar algunos libros siempre bueno también un consuelo saber eso así que quien quiera venir por la fundación en horario de mañana de 9 de la mañana no de 8 de la mañana a 2 de la tarde está abierta nuestra biblioteca pues ahí lo recalcamos Pepe Parra muchas gracias por habernos atendido y que el jueves vaya todo estupendamente que estamos convencidos que así será siempre a vosotros la gracia gracias bueno nosotros vamos a ofrecerles un fragmento de ese manifiesto del flamenco que se leyó el pasado sábado en los claustros de Santo Domingo a cargo del investigador y presidente del círculo del flamenco de Madrid Carlos Martín Ballester esto fue esto fue un momento de lo que ocurrió de cómo se leyó este manifiesto del flamenco en nuestra ciudad con esta intervención pretendo mostrar dos visiones por un lado la protección salvaguarda y difusión del patrimonio por parte de las instituciones públicas con motivo de la celebración del décimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y por otro mostrar cómo la realidad de los propios músicos y del propio patrimonio que se pretende proteger divergen de estas medidas por razón de mi profesión dedicada a la recuperación del patrimonio sonoro en general y del flamenco en particular he tenido contacto a lo largo de los últimos 25 años con numerosos artistas que ya retirados por razones de edad participaron en aquellas postreras grabaciones en discos de 78 revoluciones a finales de los años 40 y toda la década de los 50 del siglo pasado me vienen a la memoria nombres como el propio Manuel Morao Curro Dutrera Antonio Arena El Perlo de Triana Adelfa Soto Flores del Gaditano Manolo Brenen La Paquera Los Gitanillos de Cádiz por otro lado como presidente del Círculo Flamenco de Madrid al igual que el resto de mis compañeros de junta directiva también tenemos contacto estrecho con muchísimos artistas que por la propia naturaleza de nuestra asociación y por nuestra condición de aficionados no nos sienten como programadores al uso sino como iguales y esto les permite sincerarse y compartir sus preocupaciones pero empecemos primero por saber cómo nos define la UNESCO dice en su declaración el flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal el arte de la danza y el acompañamiento musical denominado respectivamente cante, baile y toque la cuna del flamenco es la región de Andalucía situada al sur de España aunque también tiene raíces en otras regiones como Murcia y Extremadura el cante flamenco lo interpretan en solo y sentado generalmente un hombre o una mujer expresa toda una gama de sentimientos y estados de ánimo pena, alegría tragedia, regocijo y temor mediante palabras sinceras y expresivas caracterizadas por su concisión y sencillez el baile flamenco danza del apasionamiento y la seducción expresa también toda una serie de emociones que van desde la tristeza hasta la alegría su técnica es compleja y la interpretación es diferente según quien lo interprete si es un hombre lo bailará con gran fuerza recurriendo sobre todo a los pies y si es una mujer lo ejecutará con movimientos más sensuales el toque de la guitarra flamenca ha trascendido desde hace mucho tiempo su primitiva función de acompañamiento del cante este se acompaña también con otros instrumentos como las castañuelas y también con palmas y taconazos el flamenco se interpreta con motivo de la celebración de festividades religiosas rituales ceremonias sacramentales y fiestas privadas es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades sobre todo de la comunidad étnica gitana que ha desempeñado un papel esencial en su evolución la transmisión del flamenco se efectúa en el seno de dinastías de artistas familias peñas de flamenco y agrupaciones sociales que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte bueno sin entrar a debatir esta endeble definición del flamenco hay que aclarar que la unesco no realiza una declaración y se desentiende de la cuestión exige una serie de compromisos en este caso de la junta de Andalucía y por qué a ella veamos lo que dice la propia junta en relación a la competencia en materia de salvaguarda del patrimonio corresponde asimismo a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento conservación investigación formación promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz y así informa en su página web en referencia a la protección del flamenco en virtud a su inclusión en el estatuto de autonomía y la declaración de la unesco un reconocimiento que ya le había concedido nuestra comunidad autónoma al incluirlo en el nuevo estatuto de autonomía y con el que las instituciones públicas nos comprometimos a proteger estudiar y difundir este arte el nuevo compromiso adquirido con la unesco vela por el mantenimiento de nuestra tradición flamenca a la par que la promociona dentro y fuera de Andalucía la consejería de cultura y patrimonio histórico de la junta de Andalucía además sigue velando por la profesionalización del sector por el refuerzo de la actividad del tejido asociativo por la conservación de sus raíces y su historia por su difusión y su conocimiento riguroso y por el mantenimiento de festivales y reuniones dedicados a esta manifestación cultural en los centros neurálgicos y en los nuevos espacios del flamenco bien ya sabemos que pretendía la unesco con la declaración y a qué se comprometía la junta de Andalucía la responsabilidad de dar voz hoy a todos los músicos que representan este patrimonio me hace poner sobre la mesa algunas cuestiones que reflejan las necesidades actuales y esbozar a través de ellas algunas de las posibles soluciones comprenderán que la tarea se antoja cuanto menos complicada y que aboga por la dignidad de las soluciones pensando en aquellos que salvaguarden este legado a través de su interpretación escuchemos volvamos la vista y concentremos el ánimo en crear las oportunidades necesarias planteemos en primer lugar el estatus quo estamos como nunca esta sería la versión oficial yo creo que desde la diplomacia deberíamos reconocer que esta no es la realidad ¿no les parece sintomático que ante la caída del turismo extranjero por culpa del COVID-19 los tablaos no es que sufran más la crisis que el resto de sectores sino que directamente se vean abocados a su cierre? si centramos la mirada precisamente de los tablaos y su dependencia del turismo a lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado eran frecuentados por extranjeros sí pero también por numeroso público nacional por muy diferentes motivos entre ellos que el flamenco conservaba todavía un protagonismo entre las opciones musicales o de espectáculos cuestión que trataré más adelante que las máximas figuras trabajaban en ellos con el consiguiente interés para el aficionado etcétera por otro lado tenemos el hecho que el flamenco ha perdido protagonismo en favor de otras músicas esto es algo innegable basta con echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar que el interés del público ha decrecido sustancialmente y que en la actualidad es una opción más entre la enorme oferta de contenidos musicales este fenómeno que por sí mismo no es negativo el auge de los medios de comunicación de unas décadas a esta parte la globalización y sobre todo las facilidades de internet a la hora de conectar con otros contenidos distintos a los locales han propiciado que este arte nuestro coexista con otras expresiones musicales pero esta es la cuestión principal ¿esta competencia se hace en igualdad de condiciones? muchos de ustedes habrán comprobado lo siguiente prueben a encender la radio muevan el dial y comprobarán que la presencia del flamenco prácticamente es nula apenas encontrarán programas dedicados al tema e incluso en los espacios generalistas cuando se tratan cuestiones musicales el flamenco brilla por su ausencia ni siquiera en las sintonías o cortinillas de los programas es fácil encontrar el más mínimo rastro y no es la primera vez que grandes profesionales del medio confiesan aunque no soy experto me encanta el flamenco pero la cadena prefiere que no lo incluya cuando en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país la presencia de músicas extranjeras fundamentalmente de raíz anglosajona está generalizada uno debe preguntarse si este fenómeno surge de manera espontánea si es consecuencia de un proceso o incluso si forma parte de un discurso en el que se potencian otras músicas dependiendo de las estrategias de marketing y publicidad que son ajenas a músicos y expertos pero quedan de lleno en la línea de flotación del patrimonio del que estamos hablando echando una mirada rápida hacia el pasado el flamenco de los años 50 del siglo XX todavía tenía una fuerte presencia en los escenarios y los medios de comunicación cierto es que en su vertiente más pública predominaba una estética edulcorada hablo de mediados de los 50 con abundancia de recitados coplas de inflamado verbo y profusión de acompañamientos orquestales como reacción a esto surgió un movimiento que recuperó repertorios en desuso protagonizado por antologías tan dispares como la antología del cante flamenco de Ispagó de 1954 una historia del cante flamenco de 1958 la de Manolo Caracol bueno pues ese era un fragmento del manifiesto del flamenco que este año se conmemoraba ese décimo aniversario de su proclamación por parte de la UNESCO como patrimonio material de la humanidad a cargo del investigador y presidente del círculo de flamenco en Madrid Carlos Martín Ballester una muy breve pausa para la publicidad en un minuto estamos aquí de vuelta con la asociación Todos con Casa ¡Gracias!